Atraer todo lo bueno del universo, con afirmaciones poderosas. Yo afirmo que atraigo todo, desde el dinero hasta el amor, y que lo gratifico, doy gratitud, porque Dios siempre está desde el cielo mirándome, con las manos abiertas, para entregarme todo lo que necesito, dinero, riqueza, abundancia, y siempre me encuentro pleno, plena, lleno y llena, con las manos rebosando de dinero, rebosando de abundancia, rebosando el corazón de prosperidad, y todo mi ser siempre está alegre y con felicidad, porque todo lo que necesito atraer, en el momento en que lo visualizo, lo tengo a mi disposición. Por los siglos de los siglos. Amén.